Mi barra no te trata solo para ti Mi barra es coordinado, leche de metal No volverás a tomar Sígueme, sígueme No tengo tiempo que pete Escúchame, escúchame Mejor lo hacemos todo a la vez Mi barra te lleva La noche es un convocante Mi barra no te trata solo para ti Mi barra no te trata solo para ti Mi barra con tu lado, leche de metal No volverás a pasarlo mal Mi corazón te lleva para yo sentir Mi corazón que nunca la tira por ti Mi corazón no te lo hice, me hecha atrás Y todo me va a dar igual Sígueme, bájame Aunque soñar, soy yo la fe Dije sí, dije yes Y puedes engañarme otra vez Mi barra no te trata solo para ti Mi barra no te trata solo para ti Mi corazón no te trata solo para ti Mi corazón no te trata solo para ti Mi corazón no te trata solo para ti ¡Gracias! ¡Gracias!